Niki sigue en la veterinaria, como pueden ver, aquí tiene conectado suero para pasarle fluidos. Se le está controlando el dolor, ya todavía mostró anemia, sin embargo salió negativo de sida y leucemia. Tiene fractura en la patita de adelante izquierda y en la patita de atrás también tiene fractura. Miren quién ya platica y quién se restriega porque quiere amor. Estoy visitando a Niki en la veterinaria, está súper animada. Aquí se puede ver que tiene sus tutores externos en la patita de atrás y aquí se le operó la patita de adelante también. Pero ahora no estoy quieto, Niki. Gracias a los que lo han apoyado, aún falta bastante que cubrir de sus gastos, así que si quieren seguir apoyando los gastos veterinarios de Niki, aquí les estamos mostrando cómo va. Y ahora no se deja tomar video y foto porque no se está quieto el señor. Tranquil, tranquila, tranquila. Gracias.